Hola amigas y amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video de Dulce Natural Para las personas que están llegando por primera vez aquí a mi canal Dulce Natural les doy la bienvenida y de paso los invito a que se suscriban y activen esa campanita para que cada vez que yo coloque video les llegue una notificación de que hay video nuevo Bueno, me han preguntado mucho por los pañitos que yo uso en la limpieza de aquí de mi casa Son estos pañitos de microfibra Estos pañitos de microfibra no dejan nada de pelusa Me encantan por eso, porque no dejan pelusa Y dependiendo el cuidado que tengas con ellos, no les da ese mal olor de trapo de cocina, no Sin mentirles, estos pañitos de cocina yo creo que ya tienen el año Y mírenlo como está Y este lleva buen trajín porque este es de la cocina Este es de sacudir Y me gustan por los colores Este también es de la cocina y mírenlo como está Está acabadito, pero Miren la firmeza del pañito Miren, siempre están No se desfiguran Siempre tienen su formita Y este que lo compré No me gusta por los colores, pero A mí no me gustan los colores fuertes Si no así, pasteles Pero bueno, hay que cambiar, variar Estos paños de microfibra los puedes utilizar para lo que tú quieras Hasta para lavar los carros No es que ahora vas a coger los paños de la cocina y vas a lavar el carro No, por eso es que los hacen de varios colores Para que no te vayas a confundir De que, ay, cogí el trapo de la cocina para lavar el carro Ay, que cogí el trapo del carro para lavar la cocina Para limpiar la cocina No, ya tú sabes que el trapo verde es para el carro Ya tú sabes que el salmón o el naranja Es para sacudir Y que este es para echar la cera Eso es lo bueno de los trapos de microfibra Que cada color tiene su función No dejan pelusa Yo les cuento que estoy súper enamorada de estos pañitos Yo antes compraba un rollo de paños de cocina reutilizables Y todos eran blancos Yo los lavaba, pero por toda la cocina Habían trapitos blancos secándose Y ya uno no sabía qué trapo era para qué Todos eran para la cocina Pero a veces uno determina un paño Para los vasos, o para los platos, o para los cubiertos Y con esto les cuento que no he comprado más O esos rollos de papel de cocina reutilizables Porque no he tenido la necesidad con estos paños de microfibra Lo que sí compro es este rollo de papel de cocina Que es maravilloso, lo compro en ara Pero esto es así de gordote Esto ya aquí se me está acabando Pero esto es una cosa inmensa Que vale solamente 10 mil pesos Entonces lo compro para cuando estoy haciendo algo frito O quiero secar un vaso de rapidez Utilizo esto Pero ya no utilizo esos rollos de papel de cocina reutilizables Porque a la final hay que botarlos Dos, tres lavaditas y para la basura Mientras que con tus paños de microfibra No te va a pasar eso Miren, nada más con mostrarle este pañito blanco Yo creo que ya tiene el año No me acuerdo Tiene más de un año Y miren cómo está No pierde la figura Y está súper intacto Se le nota la vejez Pero miren cómo se conservan De todas formas Todo va en el cuido Si tú estos trapos no los lavas Ellos se te van a poner babosos Feos, hediondos Pero si tienes el cuidado de lavarlo siempre Dependiendo el uso Así te van a durar los pañitos de cocina de microfibra Se los recomiendo a ojo cerrado Y esta marca Bueno, no sé si es en toda Colombia Pero acá lo conseguí en la Olímpica En Sao También yo creo que lo puedes conseguir en Home Center Y está en la sección de los detergentes Miren lo que tenemos aquí Y como muchas de ustedes me han preguntado Que dónde compro estas esponjillas Estas esponjillas las consiguen en cualquier supermercado En la sección de detergentes, jabones Consiguen estas esponjillas de acero Yo creo que con todos los videos que hemos hecho Con estas esponjillas Tenemos que buscar la economía A veces no queremos utilizar todo el brillo fino Porque no hay la necesidad Te aconsejo que los partas todos Cuando los compres Y los vayas acomodando en un recipiente Y cuando tengas la necesidad de un brillo fino Solamente es Coger el pedacito Y no te va a pasar esto Que jalamos Y miren como se desperdicia Se daña el brillo fino Entonces acá los colocamos Y ya los demás Tú los metes Mira que los puedes apacharrar un poquito Para que quepan todos los brillos finos Estas esponjillas de acero También son marca Eterna Son muy buenas Se las recomiendo Y también la consiguen en la olímpica Bueno yo estas las compré en la olímpica En Sao Pero yo sé que las pueden conseguir en el éxito En Carulla En cualquier almacén En la sección de detergentes Jabones Y miren que práctico Ya tienen sus esponjillas Solamente es sacarlo Y hacer uso de ellas Y no vamos a tener Ese desperdicio Que por las carreras Jalamos Y miren como se pone ese brillo de feo Entonces ya ese desorden Y ese desperdicio Se acabó Y aquí tenemos Todos nuestros brillos finos Porcionados Si o no Bueno Y miren Ordenados y bien tapaditos Bueno mis amores Espero que les haya gustado Estas dos recomendaciones De dos ayudantes Que tengo en la casa La esponjilla de acero Que sirve para muchas cosas Sobre todo Esa división de vidrio del baño Vea Este es el propio Para dejarlo brillantico Y los pañitos de microfibra Que no pueden faltar En tu casa Y mucho menos En tu cocina El papel de cocina Que lo puedes comprar en ARAC Bueno Se me cuidan mucho Bendiciones por montones Y recuerden siempre Compartir estos videos Con sus amigas Sus amigos En sus redes sociales En sus grupos de Whatsapp Tienen 15 20 30 grupos de Whatsapp Mánden los videos A todos esos grupos de Whatsapp Porque en todas partes Todas las casas Necesitamos unos pañitos Así de maravillosos De microfibra Lo mejor Lo mejor Para la cocina Y el aseo de tu casa Bueno pues Se me cuidan mucho Bendiciones por montones Y nos vemos en un próximo video Chao 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 Chao